Y estamos con el doctor Elmer Huerta en nuestro espacio vital sobre un tema que creo que va a interesar a muchos que consumen los famosos refrescos. Doctor Huerta, ¿cómo está? Muy buenos días. Omar, buenos días. Giovanna, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes en el Perú y en el extranjero que escuchan la rotativa del aire a través de AudioPlayer. Sí, es un asunto que tiene que ver con los edulcorantes, Omar, como tú lo dices. Y la noticia es que la semana pasada se anunció que a mediados del próximo mes, oh, perdón, ya estamos en julio, a mediados de este mes de julio, o sea, un par de semanas, una agencia de la Organización Mundial de la Salud que se llama la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer planea publicar los resultados de una nueva revisión de los datos de seguridad del aspartame. Un popular edulcorante que está en bolsitas celestes en los restaurantes y otros lugares. Según la agencia Reuters, la agencia va a declarar, ojo, que el aspartame es una sustancia posiblemente cancerígena para los seres humanos. Otro comité va a publicar al mismo tiempo, otro comité de la OMS, recomendaciones prácticas. ¿Debe usarse? ¿No debe usarse? ¿Si se debe usar? ¿Cuánto se debe usar? O sea, los detalles ya de esto. O sea, que hay que esperar hasta un par de semanas para tener los detalles. Pero sin embargo, esto nos lleva a revisar qué cosa es esto de los agentes cancerígenos y cómo se clasifican. Mira, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los agentes que pueden causar cáncer, las sustancias químicas que pueden causar cáncer, se clasifican en cuatro grupos. En el grupo cuatro, no hay problema. La sustancia que se ha investigado no causa cáncer. En el grupo cuatro. Y en el grupo uno, sí causan cáncer. Y luego dos grupos intermedios, obviamente, el dos y el tres. El tres no se puede clasificar todavía, no hay datos suficientes. El tres y el número dos se dividen en dos a su vez. Uno que dice probablemente cancerígeno, ese es fuerte, porque es probable. El otro es posiblemente cancerígeno, no es tan fuerte como probable, es posible. Aquí está, por ejemplo, ¿cuál? El teléfono celular. El teléfono celular ha sido catalogado por la AMS como un agente posiblemente cancerígeno y el aspartame entra también en este grupo. Entonces, yo creo que hay que esperar los detalles que van a venir a mediados de este mes, Omar, Johanna. Pero la historia de este producto es de lo más interesante y, como siempre, tiene que ver con la política y todas las cosas. Fíjate que este producto, el aspartame, se creó allá por los años sesentas. Y en 1973, la compañía farmacéutica, Searle, le pidió a la FDA que le apruebe su producto. El año 73, y se lo negaron. ¿Por qué? Porque la FDA dijo, señores, ustedes no nos han sido muy transparentes en los datos que nos han mandado, porque parece que su producto causa problemas neurológicos y eso no está allí. Eso fue el 73. El año 81, Ronald Reagan se convierte en el presidente de Estados Unidos y su equipo de transición incluía al que era ejecutivo de esa compañía farmacéutica, Searle, un tal Donald Rumsfeld, que después llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Bueno, eso fue el 81 en enero. En mayo ya tenía un nuevo director la FDA y en el mes de junio ya estaba aprobado el aspartame, a pesar de todas las observaciones que tenía. Pero luego, en la década del 90, un grupo italiano muy grande, el Instituto Ramazzini, publicó el estudio más grande que se ha hecho sobre el aspartame y su relación con cáncer en animales y encontró que había una asociación positiva de cáncer de cerebro y otros tipos de cáncer en ratones con el aspartame. Eso fue el año 1990. Ha seguido la política, que sí, que no. Y ahora lo que se sabe es que esta resolución de la OMS que estamos comentando que sale a mediados de este mes ha sido hecha porque este instituto, el Ramazzini, ha hecho una reevaluación de sus datos y ha concluido que el agente aspartame sería posiblemente causante. Y estaría, doctor, ya para finalizar, ¿estaría en varios productos o están haciendo la observación? Está en medio mundo de productos, medio mundo. No quiero mencionar marcas, pero está en medias gaseosas. Me refería que más allá de los refrescos, de las bebidas. Está en alimentos, en muchos helados. Está allí en el restaurante. Cuando tú vas, también está allí. Es decir, está en todo lado este producto, Johanna. Y hay que leer realmente las etiquetas para saber si tiene o no el aspartame. Bueno, sería interesante, sería interesante, entendemos lo de las marcas, ¿no? Pero preocuparnos ya nosotros cada uno y ver y verificar si efectivamente lo que estamos consumiendo tiene este producto por las advertencias tan serias que se está haciendo, doctor. Muchísimas gracias por estos comentarios. El doctor Elmer Huerta en nuestro espacio vital 7 y 31. Y un honor.